¡Suscríbete al canal! 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 Y tu mujer en la cama, la otra vez a ella abraza, ahora vas a hacerle goreado Por eso te digo no te descuido, si vienes al baile traete un mujer La de cristal ahora no se ha cambiado, que pata no duele me vas a hacer goreado ¿Y cómo es eso? Goreado, goreado, eso te pasa por descuidado Goreado, goreado, eso te pasa por descuidado Y eso le pasa a las chicas por descuidadas Eso, eso vamos Marcelito Y a Martín También Vos a ver algo Vamos al mollar Oye Pablito ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando en las fiestas patronales? Ahora sí, o no es así Claro que sí ¿Y el trabajador de...? También, el día del trabajador para la fiesta De Compu López ¿Dónde andas? Chapa nomina seguramente A ver, ¿a dónde están los trabajadores esta noche? ¡Feliz día para todos! Oye Compu, no te ha visto Ahora sí ya le vi Y con la cámara de filmar te ha visto, mira No, cambió hace un rato estaba el otro Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y vos tocando aquí el teclado Chicas, chicas, se van a terminar arañando Saludos para los hermanitos Laime Gracias por confiar en Chano y sus tropicales Seguimos bailando cumbia canempera Vamos maestro Brian Rompa, rompa, rompe su parche Rúmpalo Y este temita se lo voy a dedicar a las chicas solteras Suena, 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 suena Cha, 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 cha Y sus tropicales Para vos chiquita Sigue, 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 sigue bailando Sigue bailando Yo no sé si debo amarte Pero amándote yo entonces Me he cansado de golpearte Vivo pensando Desde hoy Pasaste Por el postero A este pobre corazón Te juro Que te quiero Tú eres Mi adoración Yo quisiera Para hacer el mar Y que tú muera La espuma Para que no te apartara Como del cielo a la luna Sabes Que te quiero Con desesperación Jure mi amor Ser sincero Abrázame corazón Jure mi amor Quiero ser sincero Abrázame corazón Y esto sigue, sigue, sigue Cumbia Sigue, sigue Eso, eso Pero que bonito Y la gente de Santa Capital Baila, baila Vamos con Pulotes Para mi amigo Piquita y del Cayoil Claro Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere Y ahí nos va Cumbia Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Chiquita Baila, baila Baila, baila Baila el bollar Y los gauchos de patria y tradición Eso, eso Eso, eso Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva Lleva, chiquita Y como lo baila Sonia Gloria Y Grace Eso, eso Vamos la gente De Lencon Aguante, pulares Baila, baila, baila Y la familia Se interesa Agustín Y Coife También Como no quieres Darme el reto Que te estoy pidiendo Entonces Dame una sonrisa Para ser feliz Y sabes de granita Que por ti me estoy muriendo Por Dios te pido Papacita No me hagas sufrir Y no me hagas sufrir Mi amor Solo Solo Sonríeme Eso Vamos chacho Y su señora Baila, baila, baila Ale, ale Ale Y para los amigos De Colón El Moldes Para Julián López Y para mi amigo A ver Eso Aguantelo Y Ay, lo manchalo Seguimos 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 Bailando Seguimos Gozando Y cuantas son las chicas solteras A ver Cuantas son las chicas Que no se quieren casar nunca El grito de las chicas solteras No hay ninguna Todas casadas Ahí están los changos De los colorados También presentes Esta noche Hasta la mano Pero están presentes Vamos a seguir bailando Chano Oye Pablo Sí Y para ti es la gaucha Claro Ahí está Para nuestros amigos Gracias a la gente De Radio Sonda Y ahora Y este temita Me hace acordar Cuando Compu López Tenía una sola mujer Hace mucho tiempo A tu aguete Como suena 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 Chachachachachano Y sus tropicales Para ti es mi vida Y como dice Ven 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 Oye Poblito Así Muévete 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 Así se baila chiquita Muévete 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 Oye Celaliana Como anoche La carpa del mono Vamos Pablito Baila Corazón Válida Guantita 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 Menea Menea Que se vaya la lluvia Que se vaya la lluvia Que se Que se Que se Y que te parece Que te parece mamita Si querías Guantita Toma Baila Y goza Mi vida Mi amor Mi cielo Como Y el pasito Del borracho Oye Con Colope Aprende Y las bailarinas De Chavo Con Ratito Menea Muévete 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 Oye Martín No te mueves Tú Oye Estás enamorado Hasta los huesos Dice Martín Dale plata Martín Miente Te presta Un Y para Mabel Yurkina Ahí Y su mismo Novio Eso Dale un Peso Dale un Pico ¡Fansur! ¡Ay Numa! Cumbia Seguimos 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 Ailando Seguimos Y ¿Cuántos son los gauchos solteros? A ver Ya no los veo bien Che Ninguno Seguimos Para los amigos que están al costadito también Claro que sí El gemelo de Caquila De Ahí de la viña Vamos a seguir bailando Para la familia Mamani Mamani La familia Yurkina La familia yurkina De la troja Pablito ¡Claro! Para Ana María Y su nuevo Bailarín Bailarín Bañuelo Eso Seguimos 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 bailando Seguimos Gozando Suena 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 Chano Y sus tropicales Vamos No estoy tomando vinito ¿Por qué? Porque el chofer de Chano me ha traído un trago Eso Vamos Kiko ¿Quién da? ¿Cómo dice? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Estás enamorada? Eso Eso Y para Julito Ahí Bailalo 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 Se está tomando todo Bailalo Bailalo Vamos Kiko Quien va Quien va Quien va Quien va Vale ¿Cómo dice? Yo estoy tomando vinito Porque he quedado solito Y no me ya se ha marchado Con otro querer Algunos dicen que es tonto Embragarse por una mujer Pero no saben que es triste Si se quiere por primera vez Ya no llore Con otro sitio Ya no sufra por ese amor El dolor Cuando no se paga Eso tú lo tienes que saber Ya no llore Con otro sitio Ya no sufra por ese amor Ya no sufra por ese amor El dolor Cuando no se paga Eso tú lo tienes que saber Ya no llore Con otro sitio Ya no sufra por ese amor El dolor Cuando no se paga Eso tú lo tienes que saber Pero qué bonito Vamos a gozar Y élvalo Y élvalo Y élvalo Y élvalo Y élvalo Y élvalo Y ahí vamos Ya no Seguimos 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 bailando Seguimos gozando Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y las chicas solteras Y las chicas solteras Solteras No hay ninguna Pablo Oye Están con su caucho Y oye Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casado Me escapó cuando puedo Soy casado Pero no tapado ¡Salud! Oye Y ahora Y este temita Se lo voy a dedicar Ahora con Pulope ¡Claro! Ropa 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 Y los amigos De los singy Y la correa De los negros ¡Ahí! Y llévalo 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 Está machado Ya vienen Todos los negros Bailando Sin un pampolero Ahí vienen Y vamos Andando La bruna De él En los dedos Con el pulo Se levanta Por la patociona Y así Te bajamos La patociona Bien Me queso Me viene De los negros Para bailar Para bailar Al Betis Bailando 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 Baila el Moller Vamos Parfán Y la familia Guaybana Oye Bailando 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 Guaybana Oye Pablito Saludamos a la gente De la zanja A ver Gracias por no llevarnos A la fiesta patronal No importa Ya me vas a desquitar ¿Dónde estás? Oye pelado ¿Vos conocés la zanja? Ya van a cagar La próxima vez Para Abel Director de los singy Ahí Nos fuimos compartiendo A la fiesta patronal De su chavo Claro Y ahí viene Macho el chango ya Que me pague Lo que me debe Vamos Abel Y este temita Se lo voy a dedicar A todos los gauchos Suena 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 maestro Muy bien Y que suene el teclado Vamos Chacravieja Rueda Rueda Toque 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 Chacravieja Toque Vamos Jóven Quiero que te mueva Quiero que te mueva Oye mi vida Muévete con hernanzas mamasa Muévete con hernanzas mamasa Muévete con hernanzas mamasa Y para los marginados Eso, eso Muévete, muévete, muévete Oye, oye Así se baila, así se goza Eva dice Vamos Eva Y para el club San Isidro El boyar Baila, baila, baila Vamos, vamos, vamos Óyelo Vamos Alicia Que te muevas, que te muevas Vámonos chicas Báilenos Vámonos chicas Vámonos chicas Vámonos chicas Vámonos chicas Seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos gozando Cinco mil quinienta personas y no cabe más en este lugar, dice Compu López ¿Vos querés tener un hito más adentro? No se pregúntala con pulote Para mi amigo Pedro Oropesa Claro Para Silvia Claro ¿Para quién más chalo? Colaba Eso Y sigue Para Gloria Para Sonia Sonia Colque La gente de La Ciénaga Oye El boyeta Pumita ¿Cómo le dicen? El odio de mina ¿Cómo le dicen a Pumita? A Pumita le dicen Cajero automático ¿Por qué? Si no tiene plata No sirve vaca También le dicen corderito con suerte ¿Por qué? Nació para ser carnero Eso ¿Cómo sabemos? Y seguimos bailando, Pumita Vamos, Yuji Mi nuera No era para mi hijo Vámonos, maestro Toque, toque, toque nomás Vámonos Toque, 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 maestro Y esta tenita va para las chicas sonreras Dale Y para la gente de Aplayo Vamos, vamos, Marcela Uy, 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 uy Sigo bailando Sigo bailando Que yo soy casado ¿Y quién dijo que no? Ella ¿Quién? La senta Ella Que yo soy casado ¿Y quién dijo que no? También tengo hijos Y esa es la razón Que no estoy con ella No estoy sin amor Porque quiero a otra Con gran ilusión No dejaré A mi hijo no dejaré Soy la madre de ellos Porque mucho yo la amé Pero se fue Aquel amor se fue Yo no tengo la culpa De enamorarme otra vez Uy, 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 uy ¿De dónde? De San Agustín Cheva Ahí Esos son Los trabajadores Claro Y las chicas de la cine Y bailan mal Ya no Seguimos 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 bailando Seguimos ¿Sabes cómo le decimos a Pablito Guaymas? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo me decimos? ¿Churrinchi? ¿Por qué? Un tiro y se queda sin aire Y tráeme dos jacitos de muña, muña Vamos, vamos a jama Oye, sacamos Que parezca fiesta Claro, y para la señora también ahí Saludamos a la Zucu, Zucu A ver, ¿dónde están las Zucu, Zucu? Por ahí están gritando A ver, vamos a seguir bailando Y este temita, y este temita Para elvio Para quien Para los gauchos presentes Suena, suena, suena Chano Y sus tropicales A bailar, chiquita Vamos, Magui Lleva, llleva, llleva Suena, 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 suena Oye, Pumita Nosotros también queremos beber Un poquito Para el amigo ahí ¿Cómo le decimos? Quiero beber Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Otra vez Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Por su desamor Por su incompresión Quiero beber por ella Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber por ella Y las meninas Oye, oye, oye chiquita, somos borrachos, pero buenos muchachos Eso, eso, bata los gauchos Gauchos con zapatillas Eso Sigue, sigue, sigue Con su desamor, por su incomprensión, quiero beber por ella Con su desamor, por su incomprensión, quiero beber por ella Y para todos los borrachos, como con Pulope Oye, mira a tu chofer Muévete, 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 muévete Dame la plata que me deben Vamos con Pulope, vete entera Y ahí no más Cumbia Seguimos, seguimos Seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video